Hizo con la cabeza que no, y le dije no puede, y se quedó, levantó la mirada y me miró, y con una voz gruesa me habló y me dijo, miserable, lárguese de aquí, porque ha venido aquí a molestarme la vida. Y yo le dije, ahora entiendo que Dios está aquí, y va a romper cadena, y va a romper ligadura, y Dios va a salvar en esta tarde, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jesús. Pero alguien tiene que invocarlo, alguien tiene que invocarlo, alguien tiene que invocarlo, porque en ese nombre se rompen las cadenas, en ese nombre los demonios huyen y retroceden, bendito el nombre del Señor. En ese nombre, el reino de las tinieblas se parte, y el reino de la luz, de su amado Hijo, el reino imarcesible, se establece. No estamos aquí, hermanos, no vinimos aquí a concentrarnos, a ver qué pasa, vinimos aquí, a ver la cosa. Gloria de Dios, porque Dios está aquí, este coliseo, alguien más grande, que este coliseo está aquí, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre, bendito, 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 bendito. Alguien lo está sintiendo ya, alguien lo está adorando ya, alguien lo está adorando ya, reciba el Espíritu en esta tarde en el nombre, hablen otras lenguas por el Espíritu. Suelta tu lengua, suelta tu lengua. Estaba la muchacha, ¿saben qué dijo el demonio? Yo le dije a un sobrino, y a un moreno que me ayudaba, ahora es pastor, lo postuló al ministerio, le dije, sáquenla de aquí, llévenla allá, que ahorita voy. Y se fue un sobrino mío, oiga, se fue un sobrino mío, a llevarla allá, y la recostaron en una cama, y sabe qué, vino mi sobrino corriendo a la plataforma y me dijo, tío, tío, ¿sabe qué está diciendo el demonio? Que aquí está el brujo más poderoso de todo este sector, y que ha dicho que esta noche la mata a las 12 de la noche, y yo le dije, está equivocado otra vez el diablo, porque él no tiene poder para matar a nadie. El autor de la vida es el dueño de esta iglesia, y es el dueño de la vida, es el dueño de esta iglesia, ¡Italaya! Chama, caiga, 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 chama, lila, 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 chica, y eca, yay, ahí, lila, 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 chama, itta, yay, ¡Ay, llama, yay! Me bajé de la plataforma Me bajé ese día Y me fui caminando por un pasillo Invocando el nombre Invocando el nombre Invocando el nombre Porque cuando esta iglesia invoca el nombre Hermano, quiere que le diga algo Pastor Usted sintió por el Espíritu, cierto El Espíritu señaló Que este plateado Y sus cuatro puntos cardinales Van a sentir La gloria El poder Del Espíritu Samaria Y me fui por el pasillo Y cuando me regresé Llegué a la puerta Y en la puerta Había un flacucho parado De bigote Y cuando me le paré de frente Le invoqué el nombre del Señor Jesús Y se rió Y dijo el costeño Me dio una rasquiñita Con ese man Cuando se rió Al invocarle el nombre Y entonces volví Se lo invoqué Y volvió Y se me rió Oiga y dijo El ecuatoriano Me dio un coraje Y dije ¿Y quién es este flacucho Que se ría Cuando le invoco el nombre? Entonces se lo invoqué Por tercera vez Y brotó los ojos Y cuando me le devolví Por el otro pasillo La gente Llegaba al altar A vomitar Cosa La gloria De Dios Cayendo Como está Cayendo Esta tarde En este coliseo Se vino mi sobrino Corriendo otra vez Tío Tío El demonio Está diciendo Que usted le quitó Al brujo Ese que viene Caminando Al altar Y cuando me paré De frente Y me quedé viéndolo Bajo la mirada Y dijo No puedo Con lo que usted tiene No puedo Con lo que Usted tiene Es que esta iglesia Tiene el poder La potencia Del espíritu Y sabanayai Suéltela 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 En esta tarde Y quiere que le diga algo Yo le dije mentiroso Desde el principio Porque es el padre De la mentira Yo no le he quitado A nadie El Cristo Que yo predico Se la quitó Aleluya Y cuando entré A orar para ella Estaba tendida En una cama Y me dijo Usted no me saca De aquí Y yo le dije Verdad Se ha hablado Primera vez en la vida Yo no te voy a sacar Pero el Cristo Que yo predico El Cristo Que estos pastores Tiene El Cristo Que usted tiene Hermano El Cristo Que usted tiene Hermana Ese Cristo Si te va a sacar Oiga plateado Vine desde el puto mayo A decirle plateado Vine en el nombre De Jesús A decirle Abre tu oído Plateado Cauca En esta tarde Samalamajaya Kirrabaya Abra Samajaya Italaya Hayabay Abre tu oído Porque la gloria De Dios Está inundando Este territorio Es Salabahata Irrabay Abre si Ahora me acerco A ella Y el demonio Dice no Y faltaba un minuto Para la una de la tarde Y le dije Te doy un minuto Hasta la una Te doy permiso Y sabe que es lo más lindo De este Cristo De este Dios Que tenemos Escúcheme Que la muchacha A la una de la tarde Apenas el reloj Marcó la una Pero antes de irse Sabe que me dijo El demonio Escúcheme Mi hermano Mi hermana Porque yo tengo Un bosquejo ahí Pero no Voy a predicar Lo que Dios me dé Porque Dios me está Inspirando Esta palabra La necesita La iglesia Porque algunos Andan Con la cabeza Agachada Quejándose Ay Mire que esto Mire que aquello Y mire los otros Y otros Se la pasan Hablando más Del diablo Que de Cristo Y que el diablo Y que el diablo Y que Que cuento De diablo Ni que cuento ¿Sabe que me dijo? Farid Yo le dije Me conoces Desgraciado ¿No? Dijo Claro que te conozco Ah bueno Sabes quien soy ¿Cierto? Dijo Claro que si Vea Es más Si no fuera Por ese Cristo Que usted predica Y me señaló Así con el dedo Vea Me dijo Si ese Cristo Que usted tiene Metido En su corazón Y en su alma Me lo dejara Así tantico Solo Ay Como te hubiera Vuelto ya Me dijo el demonio Porque hace días Tengo ganas Y yo ¿Sabe que dice Pastores? Cantores ¿Sabe que dice? Me recosté En una pared Y me puse A llorar Y lo dejé Hablando solo Pero no estaba Llorando De tristeza Estaba llorando De alegría De saber Que el mismo Diablo Tiene que decir Que usted y yo No estamos Solo Tenemos Al Dios De la gloria Al que le puso El pie en la cabeza Y lo venció El está Con nosotros Levanta la mirada Adore a Jesucristo En esta tarde El está aquí El está aquí El está aquí Está aquí Para salvar Está aquí Para liberar Está aquí Para sanar La puerta Está abierta Esta tarde La puerta Está abierta Amén Plateado La puerta Está abierta Jesucristo Dijo Yo soy La puerta Cuantos quieren Entrar Por esa puerta Esta tarde Pastores Hermanos Saúl Y aquí Les doy buenas De gran gozo Que serán Para todo el pueblo Para el plateado Cauca También Que ha nacido En la ciudad De David Un salvador El cual es Cristo El Señor La puerta Se abrió La gloria Se abrió La gracia Se vino La bendición Se vino Oiga De Marama Samaraya En esta tarde En esta tarde En esta tarde El Cristo De la gloria Está aquí Está aquí Para salvar Está aquí Para sanar Está aquí Para liberar Está aquí Para bautizar Con el Espíritu Santo Está aquí Para romper cadenas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaro las almas Libres Esta tarde En el nombre De Jesús Mi diácono Invoque ese nombre Pasiese por ahí Hermana Hermana Invoquelo Alguien que se mueva Esta tarde Se mueve La mano De Dios En este coliseo Se mueve La mano De Dios 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 ¿Dónde están los amigos que quieren ser libres esta tarde? A ver, vayan viniendo amigos, vayan viniendo Yo voy a hablar por los amigos ¿Dónde están los amigos, las personas? ¿Quién vino esta tarde enfermo? ¿Quién vino cautivo? ¿Quién no ha podido salir del alcohol? ¿De la droga? Aquí está el que liberta Aquí está el que salva Aquí está el que rompe cadena Aquí está el que bautiza con el Espíritu Oiga hermano, oiga hermana Yo no sé, pero siento Siento por el Espíritu Santo Que en esta tarde Hay poder del Espíritu en este lugar Alguien que se venga Alguien que se salga De ese lugar y se vaya viniendo Vaya viniendo esta tarde hermano Yo ya mamá Sí, 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 mamá El 12 de enero de este año 2022 Le declararon cáncer linfático A mi esposa Y sabe que está diciendo Hoy estoy sana En el nombre de Jesús Yo siento que esto es para la iglesia Hermano Vaya viniendo hermano Hermana Venga, venga, venga Venga y llénese de la gloria de Dios Venga y llénese de la gloria de Dios Venga y llénese de la gloria No se vaya a arrodillar No se vaya a arrodillar No se vaya a arrodillar Venga porque aquí necesita Dios quiere una iglesia llena de la gloria de Dios ¿Dónde están los amigos? Váyase viniendo amigo, amiga Venga que usted necesita al Señor Venga Venga que en esta hora hay salvación para tu vida Hay poder de lo alto para tu vida hermano Pero también amigo Hay salvación para tu vida Hay liberación para su vida En esta hora En esta hora el Espíritu Santo Está convenciendo El Espíritu Santo Está convenciendo esta hora En esta hora Ve a este muchacho tirado a los pies del Señor Estaba predicando En una convención en el Ecuador En estos días Y cuando fui a predicar Se me acercaron dos muchachos Y el uno me abrazó Y se puso a llorar en el hombro Y me dijo Hermano Farid Dios le bendiga Y yo le dije Amén No sabía por qué lloraba Y me dijo Usted no se acuerda de mí Le dije No, no sé Digo hace 11 años En el 2011 Vino a predicar aquí Yo era un marihuanero Un vicioso Entré al culto Y ese día usted dijo Lo etiqueto por el Espíritu Santo Hoy soy un pastor Aquí en esta iglesia Evangélica apostólica Del nombre de Jesús Y se vino otro Y me abrazó Era andó Bendito el nombre del Señor Y en esta tarde Aquí en el plateado Dios Venga Mire como llora ella Hermana Venga Un pastor Un líder Venga que ore por esta niña Mire como llora Déjeme la etiqueta Esta tarde En el nombre de Jesús Hermanos Pastores Hoy etiqueto Esta muchacha En el nombre de Jesús Para el reino De su amado hijo Allá estará Recostada en el hombro De su mamá Invoquenle el nombre Hoy la etiqueto Para el reino De los cielos En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hermano Saúl Ahí está Letra suya Está Bendito el nombre Del Señor Bendito el nombre Del Señor La gente cree Que esto es un cuento De hadas papá Esto es presencia Del Dios del cielo Esto es gloria De Dios aquí Esto es Espíritu Santo Aquí Esto es Irrabarirarí 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 Y grabarí Irraba larí Tiritiririririririririririririririr Iztalí, Iztalí, Iztamarari Iztalí, Iztalí, Iztamarari Irraba tirima simima lara Hermano Allá hay otra dama llorando Vaya póngale la mano en el hombro Yo quiero invitar a los líderes Vea, hay gente llorando Vaya póngale la mano en el hombro Vea, vaya póngale la mano en el hombro Y cuando le pongan la mano Invoquenle el nombre Porque su mano en esta tarde Es la mano de Dios aquí Es la presencia de Dios aquí Es el poder de Dios aquí Aquí hay otra niña llorando Recostada en el hombro Aquí viene otro varón Dios le bendiga Y tuυχas la gente Y tuya Y ya encuentra el nombre Y tuya Y tuya Y tuya Y tuya Y tuya Y tuya Ahí está el Espíritu Santo paseándose Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí La puerta está abierta La puerta está abierta esta tarde Las almas son libres Amigo tú eres libre Invoquelo 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 Con la autoridad que Dios me confiere Declaro este auditorio Un altar a su presencia Un altar a su gloria Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Déjalo 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 que se mueva Déjalo que se meta Ahí en tu vida En tu corazón Muévete en mí Muévete en mí Déjalo 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 Obrar ahí En tu familia En tu hogar Toma mi mente y mi corazón En tu casa En tu mente Llega mi vida de tu amor Muévete en mí Aleluya Aleluya Santo Espíritu Aquí está su Espíritu En su esencia Aquí está Él En su esencia Para sanar Miren El diablo El enemigo vino Si no para matar Para utar Para destruir Para nada más Pero el Cristo Que tiene esta iglesia El Cristo Que se mueve En esta tarde El Cristo Gloria al Señor Que se ha manifestado En este coliseo Aleluya Aleluya El Señor Vino a darle vida Y pide en abundancia Aleluya 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 El enemigo Te ha matado Los sueños El enemigo Te ha quitado La felicidad Vives amargado Vive destruido Vive desesperado Sin deseos De vivir Pero Jesús Pero Jesús Jesús en esta tarde Te quiere devolver Lo que el enemigo Te ha robado Lo que el enemigo Te ha quitado El Señor En esta tarde Te lo devuelve Aleluya El Señor Aleluya 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 Adórelo 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 Pero Razor Pide lo que quieras Jesús está aquí Aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí Aleluya Pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Cuando nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Cuando nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide... Cántelo con el alma para Él Aquí está el Espíritu Santo en medio nuestro, aleluya, órelo Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Cuando el plateado por la fe hoy se te acerca Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Cuando nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Y aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor Alguien está aquí, yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate Llegale Apodérate, apodérate Aleluya Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, digáselo a iglesia Dígale Dígale Apodérate, apodérate Apodérate Aleluya Aleluya Adóralo, adóralo Adóralo Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí, Aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, Aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, Aleluya Pide lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí, Aleluya Pide lo que quieras Hermano, bájale, bájale por favor Mire iglesia Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado Y Dios está aquí en espíritu y en verdad Yo no sé si usted se acuerda que yo era más gordito Yo tenía unos kilitos de más la última vez que vine Y a mí me detectaron unos tumores en los riñones Estaba enfermo del colon Tenía no sé qué cosa por allá Me hicieron un escaneo Me metieron en una cámara por allá en Bucaramanga Y yo iba triste porque estaba malo del colon y que me moría Y resulta que cuando fui para que me dieran un dictamen bueno Me dijeron no, ahora tiene unos tumores en los riñones Y me mandaron donde el nefrólogo Y me hicieron otra vez Yo dije yo voy a invocar el nombre de Jesús Ese nombre que nos predicaron hoy que sana Por eso no me canso de cantarle al Señor Y de contar de sus maravillas Y después que me dijeron que me podía morir Aquí estoy muriéndome pero de gozo De alegría Porque yo sé que Él está aquí en esta mañana En esta tarde, perdón, Él está aquí en medio nuestro Ni la muerte, ni la muerte misma Podrá contra uno que tenga invocado el nombre de Jesús Adórelo en esta tarde porque Él está aquí Dígaselo, dígaselo Adórelo, 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 adórelo Qué palabra tan hermosa hemos recibido hermano Pero no se vaya solamente con la sensación de que Él está aquí en el coliseo Él está aquí en su alma, en su ser Porque usted es templo del Espíritu Santo Lléveselo pero aquí dentro, vea Estuve tan enfermo Que compuse unos versos Que dice Y aunque Él me matare En Él esperaré En Él está mi confianza En Dios descansaré Buena, agradable y perfecta Es tu voluntad mi Rey Dígalo iglesia Dígalo, dígalo Alguien puede decir enfermo eso La Biblia dice que a Esteban lo apedrearon Y estaba en el piso Muriendo apedreada Y Él no estaba diciendo Señor por su culpa Dice la Biblia que levantó los brazos Y adoró y vio la gloria de Dios Diga, diga Y aunque Él me matare En Él esperaré En Él está mi confianza En Dios descansaré Buena, agradable y perfecta Es tu voluntad mi Rey Y aunque Él me matare En Él esperaré En Él está mi confianza En Dios descansaré Buena, agradable y perfecta Es tu voluntad mi Rey Alguien aplaude su gloria esta tarde Aleluya Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Seis y treinta de la tarde Seis y treinta de la tarde Tendremos nuestro Gran cierre de este día Amén De culto Tenemos una asistencia De seiscientas cincuenta y ocho personas Entre ellas setenta amigos Amén, gloria a Dios Vamos a orar Vamos a orar dándole gracias a Dios Por este servicio de culto Que Él se vaya En nuestra alma En nuestro corazón Salimos de este recinto En estos minuticos Pero que no se vaya Dios De nuestra vida Que no se vaya Dios De tu vida Que no se vaya Dios De tu hogar De tu familia Oremos al Señor Soberano Dios Y Padre Celestial Gracias te damos Señor Jesús Gracias Señor Por esta enorme bendición Por tu palabra Dios Gracias Señor Por tu presencia Oh Dios mío Oh te agradecemos Señor Por lo que has hecho Por los milagros Señor Por las maravillas Que has hecho Señor En tu pueblo Mi Dios Permítanos Señor Seguirnos gozando De manera especial Guarda nuestras vidas Guarda Señor Nuestra salida Nuestra entrada Aún En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Amén Y amén Demos alabanzas Al Señor Jesús Que el Señor Jesús Nos bendiga Amén Bueno mis estimados oyentes Terminamos este Segundo culto Pero si el Señor Lo permite Dios mediante